¡Gracias! 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 Ayer me dijeron que debes ser cuando preguntas por mí También me dijeron que cuando lo haces que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te quedas de hablar de mí En mi vida no hay nada, apenas las cosas que hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te quedas de hablar de mí Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te quedas de hablar de mí Si lo hubieras hecho antes de ir a mí Y yo me pregunto a mí Tuve que ser fuerte para no llorar No pude dar y su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar una señal Que se ve una rosa en su balcón Y que al regresar la tomaría yo Y así sabría que estás ahí Me deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volveré a estar Dejo una rosa en tu balcón Ya lograrás mi soledad Sueño veré una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Dejo una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volveré a estar En tus brazos volveré a estar Dejo una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño veré una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Epa, saludos a las producciones Saludos a las ruedas Seguimos con música Para todos ustedes Se vale bailar Saludos a disfrutar Con Brandy Y el todista Mira que rico Sabroso Hay 40 grados Nena Yo me quiero quemar Vamos para las olas Jogando en el agua Te quiero besar Hay 40 grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esta sensación Hoy el sol caliente Como nunca por aquí Que cosas de locos El verano Junto a ti Hay 40 grados Nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me soporta Me quiero bañar Mira que rico ¡Huepa, huepa! ¡Con Brandy! Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¡Hue, hue, 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 huepa! Hay 40 grados Nena No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bailar Hay 40 grados Nena No me quiero quemar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar Hay 40 grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esta sensación Y cuando la tarde Ya se alegre Te daré Todo mi cariño Como nunca te amaré Hay 40 grados Nena No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bailar Pero con quien pesa ¡Con Brandy! ¡Báñale! ¡Huepa, huepa! Epa, seguimos con más música Para todos ustedes Vamos a ir congraciendo Canción por canción Ok, se vale bailar Con la mano arriba Con la mano arriba Dímelo ¡Más bien, señor! ¡Báñale! 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 Y es que tu belleza es sin comparar La naturaleza fue buena contigo Yo hice la noción correcta de elegirte Para estar siempre contigo Me gusta verla de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarte Si me besas me llevas al cielo Y entonces en el aire Me gusta verlo de ti Y eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Tienes más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Baila mi cumbia con sabor Y es que tu belleza es sin comparar La naturaleza fue buena contigo Yo hice la noción correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta verla de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarte Si me besas me llevas al cielo Y entonces en el aire Me gusta verla de ti Y eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Tienes más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Establecerásебra Me gusta verla de ti Y tú, tú, tú Tienes más de lo que yo merezco Y tú, 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 tú Y tú, tú, tú Me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta ver a ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Diciendo de alguna cuanto me gusta Seguimos con la música para ustedes de esa noche Se vale bailar, se vale disfrutar Con la mano arriba, todo el mundo, quiero verlos con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, dice Vamos con esto Listo para todos los enamorados de la noche Está medio muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que suelo conmigarme, ella me conquistó Solo a buscarle a ganar todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Y solo se cosecha lo que se plantó A veces me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esta tución no tengo, estoy yo, no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esta mujer voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Me quiero ver a todos los enamorados con la manita arriba Arriba, 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 arriba Está muy roma y triste hasta que ella apareció Sus ojos que fascinan me ha cautivado Mis amigos dicen que soy un soñador Y solo tu mirar me a echarle el conquisto Y solamente a ella le daré todo mi amor Y solamente a ella le daré todo mi amor Y solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del lesbe Estadístico, no tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Se la sabe Ay, es amor Ay, 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 es amor Otra vez, pero más fuerte Dice Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Bonito, qué bonito El ambiente de esa noche Y quiero ver esas manitas Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba Brangley Eh Oh, yeah Oh, yeah Y otra vez, baila la negra Y otra vez, quiere bailar Pues le gusta el ritmo con rave Sigue con los pies del compás Otra de la nena se para bailar Baila que la linda con el negro guay Esa nena linda se para bailar Y llena de envidia todas las demás Yo sé por qué baila la negra Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con rave Y cómo la mueve ese guay Y cómo la mueve ese guay Con Brangley Con Brangley Con Brangley Con Brangley Con Brangley Con Brangley Yo sé por qué baila la negra Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con Brangley Y cómo la mueve ese guay Mira, 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 mira cómo baila esa nena Y mira, mira, mira cómo baila la morena Y cómo la mueve ese guay Eso, eso, seguimos con más música para todos ustedes Se vale bailar, se vale disfrutar esta noche en pareja Pasarla bien Nos gusta verlos disfrutar, ¿ok? Los amigos de siempre Grupo Noranly Seguimos con esto Güepa, güepa Rosita Baila que Bralita Yolanda Baila con la banda Pero que Grupo Brangley ¡Baila que Bralita! Güepa, güepa Lupita Lupita Baila que Bralita Amanda Baila con la banda ¿Está bien? Weepa Weepa Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarse a ti ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa!' ¡Huepa! 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 WcVVVVV! Salty Morales Hay flor y calor en la playa La pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos Que un adiós nos separe este injusto Ven a bailar y a disfrutar con tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Y quédate, quédate chiquitita Pero con Brani El amor calentó el verano Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan de amor nuestros cuerpos Ven a bailar y a disfrutar con tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Día de sol y calor en la playa La pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos Soy feliz cuando estamos así juntos Que un adiós nos separe este injusto Ven a bailar y a disfrutar con tu cuerpo Mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Y los metales detrás de Brani El amor calentó el verano Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan de amor nuestros cuerpos Ven a bailar y a disfrutar con tu cuerpo Quédate junto a ti, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Vaya, vaya, seguimos con más música Para todos ustedes esta noche Para todos, ahí Pochito John Morales Saluditos hermanos Vamos con algo especial Algo que han sugerido Y claro, lo vamos a complacer A ver qué tal Siento el calor Que no va a confiar en mi cuerpo otra vez Que estrella jugás Que enciendes mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sexual Harto me da Más que mi sueño sea una verdad La ventana hoy Hace el ritual Llévame al mundo Llévame al mundo Donde pueda sonar Más que mi sueño sea una verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Tengo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Te ayudará Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí Lujuria total Hermosa y sensual Corazón Señor Dame un lugar En ese mundo Vivo Casi irreal Deberé buscar Una señal Una canción En aquel camino En aquel camino En aquel camino Por el mar Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Sobre el amor Que tú me das Te ayudará Río 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 Cabe Y Río Tu presencia marcó en mi vida el amor Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón, sí, Dios, dame un lugar En aquel camino casi real Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo hay el amor que tú me das Me ayudará Un homenaje al gran Adrián Marilani, señores Vamos a comprender un poco a poquito Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras Como despedida ¿Por qué no puedes explicar Por qué dejaste de amarme ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocaba Tenía la certeza Que mi hijo era pelado Hasta hoy ya se cumplió Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Lo que prometiste Amarme es el fin del tiempo En las buenas y en las malas Te darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Que no tenemos en común Ninguna meta Y es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú no hubiera Si tú hubieras siempre hablado Si tú hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo, si bien me equivocaba Tenía la certeza La certeza Que el principio Era tu lado Ya lo ves Que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Pero nunca me dejarías Que sin mí no habrá razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme es el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Se te olvidó Que me robaste el corazón ¡Ah! 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 ¡Y échale! ¡Ingrata! ¡Ay, gloria baby! Que te llevaste todo chaparrita ¡Como siempre ahí a Juan Sárate de la autogamericana ¡Saludos! ¡Bien! Me dices que ella Ha llegado el final Te has dejado de amar Y que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele estar Amé Te voy a querer Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión es solo conmigo Y ahora si te vas Y ahora si te vas Te llevas mi vida ¡Ay! Amor, si te vas Y me quedas tranquila No debes darme Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión de solo contigo Luego despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas Eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Era yo lo que ya más quería Cómo imaginar que me mentía Me dejó por otro amor Y desde ese día no confío en nadie Si no me rumbo y sin mirar a nadie Y si alguien me ofrece un poco de cariño Llevo primero con mentiras no Con mentiras no No por favor porque recuerda Aquel viejo amor si me das cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no ¿Y dónde están las mentirosas de esta noche? No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó por otro amor Y desde ese día no confío en nadie Seguro mi rumbo y sin mirar a nadie Y si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero con mentiras no Con mentiras no No por favor porque recuerda Aquel viejo amor si me das cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no Por favor No puedo ni pensarlo amor, tú me acostumbraste, vaya a ser como un niño No puedo ni pensarlo amor, pídeme la doble y te la bajaré, pídeme la estrella miré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me has dado Si no parezco pare, pero compran Quisiera esa noche, hay que tenerte a mi lado amor No quiero ni pensarlo amor, tú me acostumbraste, vaya a ser como un niño No quiero ni pensarlo amor, pídeme la doble y te la bajaré, pídeme la estrella miré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Este ya ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me has dado Pídeme la doble y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me has dado Epa, prueba Ok Mesa Mesa Dímelo Te lo dije Ay, ay ay No pares, no pares Vaya, solo se para Chamot, radicado en los Estados Unidos Y que se le extraña mucho, atentamente, a sus amigos Vaya, Chamot, a echar su saludo Los explosivos de Brary Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te pides nunca, que eres para mí Todas las estrellas que mi camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Las versiones que yo canto una y otra vez Para quien lo quiero siempre las pensé Hoy está a tu lado siempre me verás a mí Estas siempre mía de que estés así Siempre en las mañanas cuando el sonreo es allí Dentro de mi pecho comienzo a ti El corazón mío te dejó de sufrir Sabes que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré ¡Eso! ¡Weepa, weepa! ¡Uy, uy! ¡Weepa, weepa! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Alegría con Braly! ¡Es la cosa! ¡Weepa, weepa! ¡Y esta mera, adiós! ¡Vamos a divertir! ¡Hey! ¡Vamos a desgotar! ¡Vamos a divertir! ¡Hey, hey! ¡Vamos a desgotar! ¡Eso! ¡Vamos a divertir! ¡Hey! ¡Vamos a desgotar! ¡Eso es imposible por aquí! ¡Hey, hey! ¡Eso es imposible por allá! ¡Quieres, ¿quieres divertir? ¡Eso! ¡Vamos a divertir! ¡No vamos a entrar! ¡Ahora! ¡Weepa, weepa! 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 ¡El weepa, weepa! ¡Weepa, weepa! ¡Weepa, weepa! ¡Weepa, weepa! ¡El weepa, weepa! ¡El weepa, weepa! ¡Eso! ¡Pero con Braly! ¡No la llevamos! ¡Está contratada! ¡Nuestra pequeña explosiva de hoy! ¡Exclusivita! Lo vamos a divertir, lo vamos a desglotar, lo vamos a divertir, lo vamos a desglotar. Eso. Lo vamos a divertir, lo vamos a desglotar, es imposible por aquí, es imposible por allá. Quiere ser, quiere divertir. Eso. Lo vamos a divertir, lo vamos a escuchar, ahora. Quiero comprar, eh. Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Vamos Bueno, con Bradley Los explosivos Para Carlos Chivalón Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó